Bueno, así estamos recorriendo un poco con las imágenes también Cristian Álvarez que te habla Luis Alberto Batalla, acá en la zona del club estamos ingresando bastante gente dentro de todo y las circunstancias tenemos una temperatura de 15 grados en este momento y las mascotas no podrían faltar a esta cita con el deporte de la pesca bueno, están ahí con sus respectivas dueñas recorriendo y vienen con la ropa deportiva también estos son los famosos hot dogs bueno, ahí estamos viendo entonces también tal que vende el patito acá vemos cañas que seguramente el torneo de pesca de costa que para las 2 y media acá me habían comentado que iba a ser para los chicos bueno, continuamos aquí en la costa hay la gente que nos está acompañando y la temperatura, como dijimos hace un ratito, 15 grados y hay un viento del sector sur que se nota un poquito pero no es muy fuerte eso es lo que provoca generalmente la baja en la sensación térmica bueno acá viene la gente están las autoridades también personales de prefectura supervisando un poco la seguridad como todos los años y este es un primer vistazo a esta hora de la tarde las 13.30 dentro de todo el horario ya es medio temprano pero la gente se va arrimando y si vamos al caso es una situación ideal para compartir unos mates unas tortas fritas hay varios puestos que están vendiendo comidas comidas al paso vamos a pegar un pantaleazo también por ese sector y vemos a la gente conocida como siempre de La Leonesa y Las Palmas principalmente y de otras localidades también que se fueron acercando a este sector y a los integrantes de los distintos clubes de pesca y que vienen para participar del torneo y acá estamos observando lo que fueran los cimientos del antiguo quincho ustedes podrán notar y bueno ya en qué sector ya quedó la barranca acá se vivieron acá estaba la cantina anteriormente no hace tanto tiempo pero bueno decidieron seguramente ya sacar todo lo que quedaba de este sector quedaron los cimientos por el momento y de los comienzos de este torneo faltarán unos 40 o 50 metros de lo que era anteriormente la costa ya para el lado del río lo que puedo recordar bueno continúa el recorrido acá estamos con Cristian Álvarez y como siempre tratamos coincide el lanzamiento del torneo con el programa del especial así que tenemos esta primicia exclusiva para el programa del especial de los sábados acá estamos viendo también los estacionamientos de vehículos y acá el sector del público presente cada uno con su mascota este también vino abrigado tiene más frío la mascota que los dueños bueno repetimos que son los comienzos de esta fiesta digamos las 13 y 38 minutos el sábado mañana continúa la fiesta así que hay números artísticos esta noche por suerte parece que no va a ser tanto frío pero está ideal para siempre relacionándola con la comida para el pororó torta frita empanada que en estos sectores ya vamos a estar mirando también bueno estamos acá con la señorita que tal buenas tardes buenas tardes vamos a la venta todavía recién empezando recién llegamos recién recién llegamos que estás ofreciendo y de todo un poco hay gorras billutería también reñonera anteojo de todo un poco ahí te llamó la atención el gorrito de la afa cuánto está y son todas brasileras son porque están las nacionales comunes pero ahora trajimos brasileras que están 10 cualquier gorrito están 10 10.000 10.000 guaraní bueno ahí está gracias ¿cómo me dijiste tu nombre? Alejandra Alejandra gracias Alejandra bueno estamos con la señora también están acomodando los gorros los kepi y estos son los famosos patitos ¿cómo se llama este? este para ponerle el pelo a la mujer dice mira pues lo que es la moda acá está el dueño así este es yo soy un tipo de la moda escarapel acá y patito en la cabeza estamos con el propietario el señor ¿qué tal el señor? armando el puesto armando el puesto ¿de dónde usted señor? resistencia resistencia ¿cómo que se llaman estos los patitos? ni idea ¿cuántos cuantos salen? 1.500 1.500 este es para ponerle el cabello ¿para las chicas o es un ISEC? para los dos un ISEC y si porque si usan todo mejor bueno ¿así que la primera vez acá en el puerto? todos los años todos los años ¿qué tiene? mate, bombilla mate, bombilla artículo de cuero artesanía bueno pueden venir a observar exactamente ¿qué más? bueno y los patitos sí cinto cinto de cuero este es para comer el asado mira espectacular sí tenemos mentolina la verdad es que te agarra te engripa bueno muchas gracias ahí estamos poco escueto también el reporteado pero estamos viendo también acá ahí están se están mirando en el espejo mira acá están las chicas ellas son de las palmas ¿qué tal Sabrina? buenas tardes ¿qué tal? tanto tiempo tanto tiempo sí bueno disfrutando el torneo acá de la fiesta disfrutando por fin el fresco también un poco así que ex reina de las palmas así es así que no no podíamos faltar estos eventos ¿viniste con la mamá y la hermanita? con la familia siempre con la familia ¿todo bien? ¿todo bien? todo bien tanto tiempo en serio bueno recordamos siempre recordamos siempre cuando estuviste en nuestro programa con la corona y el trono de reina pasaron pasaron unos años para mi edad ese fue ayer bueno Sabrina nos alegra verte y que estés disfrutando de esta fiesta ¿te gustaría mandar algún saludo? no como siempre a la familia que vengan a disfrutar de esto esto tan lindo que tenemos en el pueblo así que los esperamos que vengan es muy lindo muy lindo evento y muy familiar para disfrutar Sabrina ¿y para cuándo la llegada del regalito? la próxima bailarina la próxima bailarina para julio ya me falta poco si ya estamos ahí bueno que tenga toda la suerte para vos y para el bebé muchas gracias gracias chau chau el papá también había sido vino también ahí está controlando todo como siempre bueno seguimos recorriendo hay muchos puestos pero todo es artículo comestible hasta ahora es medio poco allá está el chipagua supa Fernet Daiquiri Campari Gansia Gintoni Frappuccino ese me mató ese no tomé nunca caipirinha licuado sin alcohol dos por cuatro mil no si es sin alcohol no acá está todo este no es para que hay que tumba con la latita eso no 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 arlequín este no se tumba con la tita se tumba con la botella una botella y dos ya te tumbó muy lindo eh que no sabemos los precios pero esto es para la noche y acá estamos mira que tal como le va su nombre Erika Erika que tenemos para comer nosotros acá tenemos sándwiches de bondiola sándwiches de morcilla choripán propio y sándwiches de milanesa y después la típica empanada los chorizos son caseros los chorizos son caseros elaboración propia sí tiene linda pinta ¿eh? ¿cuánto está el choripán? el choripán está a mil quinientos está barato usted mirá con chimichurro y todo tiene el menjunje aquí se dedica a hacer chispá 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 chispán bocata bueno acá seguimos viendo los artículos dulces este ya es otro puesto acá está ¿cómo es su nombre? Diego bueno Diego acá está promocionando los vasos de los campeones vasos de los campeones Chaco Foren River Boca todos los equipos ¿cuánto está? tres mil pesos acá baratito vacío 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 hay que hacer la aclaración porque viste está dura la calle está dura la calle pero hay que cargarle nomás todo equipo argentino todo equipo argentino recién llegando acá a Las Palmas recién llegando hace un rato no muy lindo todo muchas gracias gracias a ustedes ¿cómo está? ¿todo bien? seguimos la recorrida con imágenes ahí vemos una hamburguesita papá que se te hace agua la misma ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo le va? ¿cómo le va? bien ahí vemos nos llamó la atención vinimos allá a 100 metros vimos la hamburguesa que tiene un tamaño este es el el gigante 3.500 3.500 pero estos comen 2 y hasta 3 también mira completa huevo lechuga tomate queso mira qué lindo y elaboración casera del bife sí todo caserito hecho por nosotros de resistencia sí ¿y qué otros platos vos tenés una común? claro especial más chica super pancho empanada salchipapas pancho medio metro sí y aquel aquel se llama el sango chese come y callate ¿no es cierto? misil se llama ese misil sí con misilazo eso y chau tu barco qué lindo bueno muchas gracias gracias 14.30 horas atención a los papis se larga la competencia de pesca de costa ¿sí? en dos categorías adulto y menores ¿dónde se inscriben? ¿dónde pueden inscribirse? en el galpón del club de casi pesca allí está tenemos acá este ya es más completo ya este tiene todo el lado para el lado tiene gaseosa cabalgata fernecola tres mil pesos para mayores cinco mil pesos y ahí tiene espejo también espejado para viste que está un poco de distorsión acá se vení medio mamado a la noche y te mira ahí te asustás vos mismo de tu imagen bueno este es el recorrido está lindo acá el predio allá está el escenario que está hablando José Álvarez también y está lindo lindo el predio es lindo por suerte no hay tanto barro no hay como en otros años siempre coincide el barro y acá estamos con Cris ya vemos allá el chipero también los reyes de la chipa con devolución se extiende hasta la hora 18 están todos invitados a participar y a partir de las 19 ¿cómo está la chipa? este festival que se va a extender hasta la hora ¿cómo le va? chipacito almidón todo artesanalmente ahí está preparando el queso sí ¿qué queso? ¿qué clase de queso? queso muzarella caja recolorada sardo ya esto para la noche va a andar espectacular ¿eh? ¿quiere probar uno? le voy a ir probando vamos a probar uno mirá que es livianito che ahí te está ofreciendo porque él también consume porque se le gasta el combustible ¿viste? es espectacular ¿eh? se hace chifaculito se hace tortas fritas pastelitos ¿el valor el valor de la chipa? los grandes dos por mil los chicos cuatro por mil así que pastelitos todo viste entonces mañana también mañana todo el día si Dios quiere resistencia los reyes y el chipac bueno muchas gracias están muy ricos ¿eh? usted ahora va a promocionar porque nosotros pasamos el programa este día en la noche y prepárense para eso las diez las nueve las diez yo vi en la tele van a decir van a venir por docenas le van a así bueno muchas gracias muy amable gracias a usted por la gentileza igualmente 625-16-32-74 óptica centro antiojos de receta de sol multifocales y oftalmólogo óptica centro de los técnicos ópticos contactólogos Fabián y Cintia Morínigo estamos en calle MyQ37 en la Leonisa con meridio y lavadero la solución lavado y aspirado de todo tipo de vehículos seriedad y confianza ubicada al costado del polideportivo de Las Palmas bueno seguimos con las imágenes acá siguen los puestos de comida había sido que de este lado está el puro chispa chorispán empanada torta frita agua caliente si te quería pegar una bañada esto se va a poner lindo se me hace se va a poner lindo gente que viene a sacar fotos que tal como está una vez más acá en el torneo de pesca compartiendo con todos los amigos bueno sacando fotos sacando fotos y aprovecho de paso hace poco anduvo mi hija que vino de Irlanda la Susi la Susi mirá el papá de la Susi se recordaba cuando fue reina electa no me voy a acordar la tengo grabada acá en la retina así que siempre me dice mandar saludo para Irlanda que nunca se acorda bueno le digo un saludo ya para Dublín que nos están mirando mirá nos están mirando allá en Irlanda Susi el marido sería si Leo bueno para Susi acá de parte de don el papá para Irlanda Irlanda para Buley de Córdoba también está mi hermana Miranda también en Córdoba también bueno siempre presenta gracias gracias todos los eventos Panarina Central la calidad en parificados que no se discute la granja forrajes alimentos balanceados